De los labios, de los labios, yo vengo con cosas buenas para mi pueblo Traigo amor, traigo ese sueldo, que te graba los corazones del mundo entero Al dolor, al palmar de amores, nada como me fijara en mis tambores Que pierde ir hacia la calle, dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, bailando todo se arregla Olvida las memores, el tiempo se los va Pégate un poco más, y rega esa cadera Pa'u quitar cosas buenas, que aquí me pude mal Las caderas, muchacha morena, bailando ese ritmo con sabor a plena De gallo que es en ti, hasta de lluvia, para que te olvides de todas tus penas Y esta noche quiero más, y esta noche quiero que se caer Y no habrá más que por cierto venga Unamos los corazones, hoy todos somos tu equipo, pero es Pégate un poco más, te llaman los labios Olvida los temores, el tiempo se los va Pégate un poco más, y volve esa cadera Pa'u quitar cosas buenas, que a mi mejor me pude mal